El establecimiento Brisas del Titicaca se encuentra en la ciudad de Puno, a dos calles de la Plaza de Armas. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de baño privado y televisión vía satélite. Por las mañanas se sirve un desayuno. El establecimiento Brisas del Titicaca cuenta con recepción 24 horas, servicio de venta de entradas, servicio de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento está situado a dos calles de la Catedral de Puno y a seis calles del puerto de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.